El próximo lunes el Ayuntamiento de Ginés hará pública la convocatoria con el procedimiento de adjudicación de los terrenos públicos destinados a ecoguertos, una iniciativa pionera en la provincia, que van a poner en marcha de manera conjunta el consistorio de la localidad y la cooperativa ecológica de la Aljarafe. Así se prevé que el proceso de entrega de solicitudes por parte de las personas y los colectivos interesados en acceder a estas parcelas comience el martes 1 de julio, siguiendo para ello los requisitos marcados en la ordenanza aprobada en su día por el Pleno Municipal y publicada en el Boletín Oficial de la provincia. En una primera fase se ha destinado a este proyecto una parcela municipal de unos 5.000 metros cuadrados en la calle Estacada del Cura. Dicho terreno municipal ha sido objeto ya de diversas actuaciones de acondicionamiento, unos trabajos que continuarán próximamente para terminar de adecuar la zona para la plantación de los huertos. Esta parcela se repartirá en cuatro modalidades de huertos, de ocio, escolares, de asociaciones y de emprendimiento. En el caso de los huertos de ocio deberán presentarse grupos de entre 3 y 10 personas, teniendo preferencia a los empadronados en la localidad y los grupos que sean paritarios. Por su parte, los huertos de emprendimiento van dirigidos a personas en una difícil situación socioeconómica, lo que deberá ser acreditado mediante el correspondiente informe de los servicios sociales municipales. Además, deberán comprometerse a hacer de la agricultura una posible forma de vida en el futuro presentándose como una vía para el reciclaje profesional y el autoempleo. Con respecto a los huertos destinados a asociaciones, los colectivos interesados deberán presentar un proyecto que se desarrolle sobre la parcela en cuestión al igual que en el caso de los huertos escolares, en el que serán los propios centros docentes los encargados de elaborar sus propuestas de actuación. Las personas y asociaciones interesadas en acceder a alguna de estas parcelas pueden informarse y presentar las correspondientes solicitudes a partir del próximo martes día 1 de julio en el Registro General del Ayuntamiento situado en la Plaza de España número 1. El plazo para solicitar una de estas parcelas tanto en la modalidad de ocio como en la de emprendimiento finalizará el 15 de julio, mientras que en el caso de las asociaciones permanecerá abierto hasta primeros de septiembre. Entre los candidatos se llevará a cabo un sorteo para la adjudicación de las parcelas. Con todo ello, el Ayuntamiento sigue apoyando de manera decidida el emprendimiento agroecológico y la agricultura urbana como apuesta por la creación de empleo sostenible y por la mejora y aprovechamiento social y participativo de los espacios públicos urbanos infrautilizados con el objetivo de hacer un pueblo y una comarca más ecológica y habitable.